Y a veces que termino, estoy hablando con alguien por teléfono, le pongo mute y tras me agarro llorando y ya de que, todo bien. Sí, todo bien, todo bien, es que ando medio mormada, pero mucha gente no sabe, mucha gente no se da cuenta. ¿Vive sola ahorita? No, vivo con mis papás por motivo de que mi papá está enfermo ahorita y pues la vida y el destino me volvió a poner ahí. ¿Pudo haber sido eso también? No, era algo que yo ya traía. Lo de las pastillas yo tenía como 21 años, agarré y fui, me compré una estafil yo y ya de cuenta que el doctor me dijo, ¿pero para qué las ocupas? No, pues es que tengo como una semana sin dormir, ¿pero ya te las han recetado? Sí, ¿pero de cuántos gramos te recetan? Y yo, pues ¿de cuántos hay? No, pues si te recetan, le dije, mire, le voy a dar 200 pesos, le dije y me va a poner unas, ¿cuál es la cantidad máxima? Dos gramos, ok, ponme dos, porque había de .25 creo, de uno, 1.25, ajá, o sea, había de varios, pero yo le dije, dame el de dos. Me dio el de dos, fui a la farmacia, los compré, mil y feria me salieron, me acuerdo. Y me acuerdo que estaba en el balcón, mi mamá no estaba, estaba la chavita esta que, ahí está, estaba la chava esta que ayuda a limpiar y estaba con su hijo, su hijo estaba malito, estaba enfermito. Y hace cuenta que, me acuerdo que estaba en el balcón y estaba con una canción, la de Un ángel llora. No sé, porque yo en mi momento más depresivo, te lo juro, estaba en el balcón, yo porque no quería, como que yo quería dormir, yo en mi mente no me quería matar, yo quería dormirme. Me agarré un puño y me las tomé, yo en ese momento fumaba tabaco. Entonces, me fumé un cigarro como para que me pegara más rápido. Te lo juro que no pasaron, no pasaron ni unos ocho minutos, cuando yo literalmente del balcón a la cama me caí, este, el niño empezó a gritar de, porque se asustó. La señora le marcó a mi mamá por teléfono, la muchacha le marcó a mi mamá, mi mamá se dejó venir. Yo me desperté en el hospital y tengo ahí la pulserita todavía. En la pulserita me pusieron por alergia de almendras, para que mi papá no se diera cuenta, porque mi papá no, no vive aquí, pues. Entonces, mi mamá me llevaron con psiquiatras, incluso mi mamá me dijo, y te lo juro que si no me cuenta mi mamá, yo no me acuerdo. Me dijo, eres tan cabrona, me dijo, por quererte zafar de las situaciones, manipulaste a un psiquiatra. Y yo, come on, te lo juro, le hablaste bonito, le dijiste lo que quería escuchar, y el vato salió diciéndome, no, su hija no tiene nada, su hija nomás quería dormir, y fue un momento muy, o sea, como yo no me explico, o sea, porque yo sé, me dijo que tú pudiste manipularlo, y yo te conozco, pero él no. De verdad, tú estabas muy mal, o sea, incluso yo todavía seguía dormida cuando salí del hospital y me dieron de alta. Y agarré a mi mamá, y me acuerdo que yo le dije, quiero salir, yo de eso no me acuerdo, ¿sabes? Entonces, ya de ahí fue como, ok, yo no me tomo nada, no me meto nada de eso, pero sí siento yo que soy muy depresiva. Los temas los agarro súper personales, súper, súper personales. Y la neta yo no sé por qué se me da mucho el aconsejar gente, como de lo que yo quisiera que me dijeran, pues.